Brotan voces en los chirridos de cierta mecánica cotidiana. Brotan como agua en los desiertos de la representación. Pequeños hilos sonoros animados por la fuerza de lo que vive, entre los vapuleados engranajes dados a la recitación de la máquina humana. Ruido de lo devastado en la colosal certeza, lo que no espera palabra. Laceraciones en las que voces, apenas audibles, parecen escurrirse hacia ninguna parte. La belleza de lo inútil. Jamás suenan solas, de a una, de a dos, de a miles. Viven como cercanía de lo inexpresable. Inapresables, parecen nacer y morir como mariposas de un día. Están llenas de extrañas inflexiones que los atlas desconocen. Las gramáticas desmienten. Los diccionarios ignoran. Se deslizan impúdicas entre los renglones de la cultura. Saltan los alambrados de lo nominativo como pájaros que llaman a vivir. Esas voces despiertan a deshoras como un error impresentable. Como bostezo que la mano oculta. Como mueca del absurdo. Les gusta caer unas sobre otras entre lágrimas de algún enamorado. En la voz que canturrea distraída en una calle. A veces sobre la mano del poeta. Jamás las he visto aferrarse a la lógica del testimonio. Ni verdadero, ni falso. Porque ese decir, flujo que abraza como alteridad el silencio. Abre territorios efímeros en el permanente desmontaje. Decir nómade en lo que va ocurriendo infinitamente. Ninguna puntuación puede clausurar las grietas de su travesía. Ese decir no es constatación de una verdad de la que se guarde memoria en un juicio. Es más bien el desperezarse del inerte entre los músculos y los huesos de los apenas vivos. Si dar testimonio es un darse fidedigno al relato de lo sucedido. Juego de correspondencias al que solemos llamar verdad. Estas voces esquivan el duro armazón de las referencias. El testimonio ama de la letra lo jurídico. Y se ciña las formas de la constatación como marco y como límite de lo acaecido. Estas voces acaso vuelvan como horadación ficcional del silencio. Voces, ya no testimonios, que deambulan líneas incongruentes sobre las declinaciones de los verbos de turno. Que radican ciertas figuras de lo cruel. Esto es y esto no es. Pliegues estas sonoridades para poner a vivir lo indecible. Rareza de los deseos que se desatan. Signos en que regresa lo inexistente en plena losanía. No hay órganos a los que sujetar esas voces. Ellas corren sin sosiego entre las bocas. Desbaratan la letra hasta que las sangrantes encías se deleiten en la profanación de las palabras. Locuasidad que nada atestigua. Desarraigadas de cualquier patria que quiera amarse. Voluptuosas se dispersan del tema central y van a parar a ninguna parte. Del dolor y del amor, de la incertidumbre y la repugnancia, de lo insoportable y de la fascinación. Decir es que invisten como viento de otoño los monumentales soliloquios de las causas en curso. Inútil pedir prudencia al viento. Solo sabe desatar remolinos en la inmóvil pesadumbre de lo que nos aqueja.